¡Olé! ¡Olé! ¡Las cosas bonitas! ¡Olé! ¡Aquí está todo bien! ¡Olé! ¡Maricurro! ¡Olé! ¡Aquí está todo bien! ¡Por esas calles de Almonte milagro de amanecer! ¡Por esas calles de Almonte milagro de amanecer! Arroyo, Pinares, Pereja, siete años de maripa esperando que tú vuelvas. ¡Ale! Pastora que vas al monte, yo quiero verte la cara. Yo quiero verte la cara. Pastora que vas al monte, yo quiero verte la cara. Pastora que vas al monte, yo quiero verte la cara. Yo quiero verte la cara. Que se esconde atrás el velo en esa oscura mañana. Que se esconde atrás el velo en esa oscura mañana. Camino, lucero, estrella, siete primas de las vías, esperan dos flores nuevas. ¡Ale! ¡De verdad! Abuela que ya emprendieron una larga caminata. Una larga caminata. Una larga caminata. Abuela que ya emprendieron una larga caminata. Abuela que ya emprendieron una larga caminata. Una larga caminata. Están llevando en el cielo los atributos de plata. Están llevando en el cielo los atributos de plata. Silencio. Rumores. Pisadas. Siete preguntas dormidas esperando con palabras. ¡Ale! Cuando vuelvas a Rocío quiero ser tu costalero. Quiero ser tu costalero. Cuando vuelvas a Rocío quiero ser tu costalero. Cuando vuelvas a Rocío quiero ser tu costalero. Quiero ser tu costalero. Que te libren de la arena estos hombros roncieros. que te libren de la arena en tu hombro rociero. Plegaria, supino, cantaré, siete lunas de verano, esperando que tú pases.